El centro integral de la bicicleta abrirá por fin sus puertas a principios del año que viene y albergará un punto de información, talleres, guardería de bicicletas, rutas y hasta formación en seguridad vial. Se trata de un espacio que dará vida a la movilidad de la ciudad porque 10 de cada 100 traslados en Sevilla se realizan ya en bicicleta. Desde la creación de la bicicleta solidaria para hacer llevar a los más desfavorecidos o los que no pueden poner una bicicleta para su traslado y movimiento, como por ejemplo talleres, como ha dicho Antonio, de educación vial para el público infantil. Enseñar a montar en bicicleta a cualquier público que quiera y lo necesite. Haremos salidas de ruta los fines de semana para el que quiera adherirse y venirse con nosotros. Según el delegado de Habitat Urbano, la bicicleta es desde hace casi ocho años una de las señas de identidad de la ciudad y se ha ido incorporando a la promoción turística, por lo que el centro será para uso y disfrute de sevillanos y de visitantes. Va a tener aquí el corazón de todo lo concerniente al mundo de la bicicleta porque este edificio va a albergar servicios no solamente para los turistas como punto de información de posibles rutas ciclistas, sino también para los propios sevillanos. Por lo tanto, yo destacaría esa doble vertiente de servicio tanto a los ciudadanos, a los sevillanos, como al propio turista. Tras los acuerdos mantenidos entre el equipo de gobierno y la formación Izquierda Unida se han ejecutado 320 actuaciones de intervención y reparación del carril bici y se ampliará la red con uno más en los Bermejales.